Alicia en el corazón de una cereza Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. Borges, ajedrez, 1960 Microrrelato número 4 Al lado del corazón Alicia probó la palabra cómeme. Cada fonema de la palabra estaba cubierto de pasas. Sus manos cayeron sobre ellas hasta hacerla saltar por entre los dedos. Cuando llegó al corazón de la palabra, la engulló sin prejuicios. Súbitamente su cuerpo creció cual serpentina de carnaval en manos de una acróbata. La cabeza quedó sujetada al techo. No lograba ver sus pies. La puesta en el abismo de su osadía la aterrorizaba. Asirse a sus emociones era otro modo de pensar y salvarse. Comenzó a llorar sacando a flote su espíritu aventurero. Intentaba nombrar sus sensaciones juntando los fonemas que salían de la cúspide de las olas. Pero ellos saltaban juguetones en zig-zag. Comenzó a contemplarlos dejándose decir de cada uno lo que quisiera. Lentamente fueron desapareciendo y del agua surgió un arco iris. Se miró a través de aquel espejo celeste y le extrañó encontrarse con un rostro que le era familiar. Sus ojos se cerraron al pasar por el claro oscuro de la tristeza. Al abrirlo sintió que un elefante había escuchado sus penas. Atravesó el rojo. Y al salir al otro lado de su corazón. Sintió que un ruiseñor entonaba canciones de amor. Degustó el sabor agridulce de la esperanza. Y sintió que un grillo hacía cosquillas en su estómago. La maestra recordó que el corazón también piensa. ¿El corazón sensible de Alicia la podría salvar? Esta pregunta era insulsa para la reina de corazones. Sus órdenes las dictaba sin ni siquiera levantar la vista. Tenía un corazón de ébano. Que estaba custodiado por el rey. Él era el encargado de cortarle la cabeza. A los seres que intentaran mostrarle a la soberana un corazón alado. Celeste. O en forma de arcoiris. El corazón muy dulce. Lo en es que se ha desaparecido. El corazón. De la idea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.